Bueno, pues acaban de ver el trailer de Buscando a Dory. Uy, sí, es bastante interesante. ¿Qué dijiste, Dani? Qué bonito. Ah, pensé que dijiste, ay, que me gustó, vuelvo así. No, que buena, vuelvo, la agresión. La agresión. Es que tú eres el agresivo. Me pones agresiva. Ay, te me pones agresiva. Sí, ahí está, vimos Buscando a Dory. Buscando a Dory. Sí, de secuelas innecesarias estamos hablando, esta de Buscando a Dory. Ya ves, o sea, es esencial. Pero el agresivo, ¿quién llegó? No, es la verdad, pero hay que aceptar que me emocionó mucho ver el trailer. Y llega, regresa Patricia, ¿no? Palestino. Sí, que ni sabía quién es porque lo leía en el guion, así es. Se ve Patricia, Patricia Palestino regresa como Dory, que es en español, que qué bueno que regresa, vamos a ver si podemos, podemos conseguir una entrevista. No, llegaba con, sí, no, no manches. Ella es, así como habla Dory, habla en la vida real, pero con un buen de groserías. Y también, nada, 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 la canción que yo les digo que para mí es la mejor, de todo el soundtrack de las seis, ¿cuántas son? Seis. Seis películas. Seis películas de Star Wars, es la de... No, son siete. Seis. Bueno, pero no ha salido, entonces... De estas seis para mí es la de la batalla, ¿cómo se llama? Duel of the Fates. Duel of the Fates. Duel of the Fates. Es la de... Es de... Es, viene del episodio uno, que es cuando se enfrentan con Darth Maul. Tintin, 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 tintin... Ahí está. ¡Ah, no! ¿Puedes poner el favor para que vea, para que... Ya, para que quieran escucharla. Tintin, 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 tintin. O sea, ahí está ese pedacito de Star Wars, para mí la mejor, la mejor de todo, 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 todo. Cabe mencionar que solamente ese pedacito es el que le gusta a Daniel, entonces... Claro. Aunque diga que todo, todo, todo. ¿Te pones la trachera, Daniel, o qué? No. Eh, Star Wars Episodio 3 también la ocuparon, la batalla de Yoda y Darth Sid, que me desilusionó un poco esa batalla. Ni siquiera es en el episodio 3. No, ¿en qué episodio es? En el 2. Es en el 3. Cuando se pelean en la sala de... Es en el 2. A ver, que me digan si es en el 2 o en el 3. Es en el 2. Por favor, no se pelea. Por favor, según yo es en el 3. En el 2, porque la última pelea este Obi-Wan Kenobi con este Anakin Skywalker cuando está en la dava. Es en el 3. En el 2. Pues pelea Yoda con el gran Sith en el... ¿Eh? Tin, 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 tin. Y Yovani... ¿Qué? No la voy a imaginar. No te voy a imaginar. ¿Qué te voy a... Tiene una reacción. Se quedó como... Si matame, bueno, pero... ¿Han visto el kit de... No. Vamos a lo que sigue. Comimos payaso el día de hoy. ¿Cómo no? Comió payaso. Pero ahí está el especial de Star Wars. Al final lo vamos a checar. Si es de verdad el episodio de 2 o 3. Pero yo estoy seguro... Yo estoy seguro que es en el 2. Y si no, ¿qué? Las chelas como siempre. No cambie de la una. Bueno, en línea. En línea. En línea. Es en el episodio de 3. Dios. Ok. Dios, Jesús, María. Y José. Dios, Jesús. Ahí está. Tenemos ese... Este debate de las mejores de Star Wars. Todavía nos faltan. Hay un buen. Hay muchas. Muchísimas. Hay un video de... Que pudimos asistir al ensayo de... Concierto que existió en domingo. Me paso de los deportes. Está en el canal. Chéquenlo. Palacio de los deportes. Digo, Palacio de las Artes. Disculpen. Te digo que viene con todo. Es decir, es un clima. Por algo llegó tarde, insisto yo. Ahí, chéquenlo. Chéquenlo. Está en el canal. Está muy bonito. Tenemos... La verdad es que se rifaron. La verdad es que está muy bonito. Y la verdad es que odio a Daniel. Porque siempre va a esos eventos chivos. Dijo lo mismo que dije yo. La verdad es que está muy bonito. La verdad es que... Espérate. Me acaban de decir. Episodio 3. Gané. Caguama para todos. Caguama para... Yo lo voy a investigar. Voy a investigarlo. Voy a investigarlo. Creo que sí. Ah, sí. Es episodio 3. Lo investigó en friega. Tiene Wi-Fi en su cerebro que dijo... No, sí. Creo que es episodio 3. Sí, es correcto. Gané. Caguama para todos. También para los que nos están viendo. Recuerden, pongan ahí en Facebook. Giovanni me debe una caguama. Sí. Hashtag Giovanni me debe una caguama. Vámonos al otro tráiler. Ahorita regresamos con las noticias y los estrenos. Tráiler Warcraft. ¿Cómo no? Con todo gusto. Llega tarde. Llego tarde. Llega tarde. Vámonos al otro tráiler. Vámonos al otro tráiler. Momente de ver. Joi.